Respira profundo, recuerda respirar profundo, ya que a través de la respiración tomas energía vital, energía vital, energía vital, la sanación ya está contigo, recibe la, ya no la pidas, recibe la, es momento de que recibas, hay que aprender a recibir, no estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, recibe, ya está aquí, ya lo tienes, solamente ayer en el en vivo Gabriel nos dijo, abre tus brazos, abre tu corazón, este movimiento de expandir, de abrir tus brazos, te hace soltar, es un acto de liberación, de rendición, abre tus brazos, abre tu corazón, ríndete al amor, a la sanación que tiene ya Arcángel Rafael para ti, que viene de Dios, esto es energía divina, esto es energía divina, energía vital para ti.